Bien, Andorra, Tanzania y Arabia Saudita, un denominador común, están todos varados. Quieren regresar a la Argentina y cada día que pasa tienen menos plata, por supuesto. Vamos a hablar con los tres que están en distintas partes del mundo, pero van a contarnos una historia que tienen muy similar. A ver, vamos a pensar por Santiago Walter de Andorra. Santiago, bienvenido. Santiago está varado allí, fue como instructor de esquí a trabajar por la temporada. Son 2.300 argentinos que están varados en Andorra ahora. Fueron a trabajar y no pueden volver. Santiago, a ver, ¿cuáles son las perspectivas que tenés de aquí en adelante? Santiago, ¿me escuchás? Bueno, tenemos un problema. Ahí está, a ver. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, 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 se había congelado la imagen. Hola. Perfecto, ahí te escuchamos. Buenas tardes. Perdón, sí, hay mala señal en la alta. Sí, a ver, no, vamos a tratar de restablecerte la señal con vos. Nosotros somos un grupo de temporeros que siempre venimos hasta la temporada, llegamos en el mes de no... Bueno. No, sí, no, vamos a tratar de recuperar la señal justamente con Santiago porque tiene mucho delay. Obviamente les pedimos disculpas del caso, pero tengan en cuenta que estamos hablando con Andorra, con Tanzania y con Arabia Saudita al mismo tiempo. Nos vamos a Tanzania en este caso, vamos a hablar con Agustín Carzoglio. Él está allí, es turista, hace 50 días que está en Tanzania y es el único argentino allí. Agustín, a ver, siendo el único argentino, ¿qué posibilidades de reclamo tenés? ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches aquí. Devolver, la verdad es incierto, uno no sabe. La embajada está esperando que habiliten básicamente algún vuelo comercial. Acá tenemos que, básicamente, todos los que estamos en África, y creo que Mateo, que también está en Arabia, tenemos que ir hasta Etiopía, que la capital es Addis Abeba, y ahí hay un vuelo que saldría vía Brasil, Brasil-Argentines, que el vuelo hace un stop en Brasil y continúa en Argentina. O la otra salida que hay es ir vía Sudáfrica, ir a Johannesburgo y a Argentina, porque otra salida es ir vía Dubái, pero Dubái ya anunció que no va a volar a Argentina como hasta agosto, así que eso sería un largo periodo. Y según la embajada, acá en Tanzania, argentino varado, soy el único. Hoy, gracias a la nota de la Nación, me contactó otra persona que vive acá, pero bueno, en condición de varado, sería el único, con lo cual dificulta un poco más la situación. Claro, claro, por supuesto. No es la misma fuerza 2.300 argentinos varados como puede ser en Andorra, que uno solo en Tanzania. Vos recién lo mencionabas a Mateo, Mateo está en Arabia Saudita, él fue a trabajar por un tiempo, es coach de CrossFit, lo cierto es que terminó su contrato, se quedó allí sin trabajo y varado, sin poder regresar a su país. A ver, Mateo, ¿cuántos son en esta situación como la tuya? Sí, así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nosotros somos, en este momento seremos 10 argentinos, los 10 trabajamos acá, y que necesitamos volver a nuestro país, y seremos, sin trabajo seremos unos 3 o 4. Yo vivo acá con un compañero argentino también, que estamos los dos en la misma situación, sin trabajo, sin poder volver. Yo terminé mi contrato, el 2 de abril tendría que haber volado, y se canceló el vuelo, y se cancelaron dos vuelos más, y sigo acá esperando a ver qué va a pasar. Por suerte tenemos contacto con el cónsul, el consulado nos dijo que están trabajando en un vuelo, pero que va a tomar un tiempo largo. Claro. Y tiempo es lo que no tenemos, porque no tenemos más plata, no tenemos más sueldo. ¿Y cómo te sustentás, Mateo, ahí? ¿Cómo se sostienen? ¿Recibieron algún tipo de ayuda del gobierno? No, no, todavía no, la verdad que no recibimos nada, igual por ahora seguimos teniendo el dinero, bueno, que veníamos acumulando estos meses como para hacer una diferencia, que es por lo que vinimos, no lo estamos agotando en esto, pero bueno, es lo que hay. Claro. Ahora, Mateo, bueno, tiene ayuda de otros, son 10, podrán también dividir gastos en algunos casos. En el caso de Agustín, Agustín estando solo en Tanzania, ¿cómo te la rebuscas? Básicamente, el 20 de marzo, cuando ya era todo negativo, o sea, se sabía que no iba a poder volver y venir bajo ninguna vía, intenté volver vía Dubái. Mi pasaje de regreso era vía Europa, con lo cual Europa estaba cerrando todas sus fronteras. Yo estoy viajando con una chica de España, ella está más o menos en la misma situación que yo, así que acá decidimos alquilar una casa el 24 de marzo, porque ya los hoteles empezaban a cerrar, cerró absolutamente todo, hoteles, restaurant, todo cerró. Me contacté vía una aplicación de alquiler de casas con una alemana que tiene una casa justo acá. Y bueno, empezamos a otro plan, que es establecerse y tratar de gastar lo menos posible, no en hotel, porque ya están cerrados. Y bueno, tener una casa en la cual uno se puede cocinar, puede comprar insumos y demás, porque ya te digo, no hay nada abierto. ¿Es caro vivir en Tanzania? Digo, la alimentación, comprarte alimentos, ¿es caro? ¿Alquilar una casa es caro? Yo pensé que iba a ser barato África, y bueno, la realidad es que los locales viven muy distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros, comen de lo que hay, básicamente cada uno tiene su huerta, su planta de bananas, y uno va comprando lo que puede en cada uno de los lugares. Pero bueno, no es barato de todo. Para un turista es más o menos razonable los precios que hay ahora. Un alquiler está como 1.100 dólares por mes, pero el normal son 3.000 dólares, lo han rebajado a casi un tercio por el coronavirus y la baja en el turismo. Pero bueno, hay que pagarlo al contado. ¿Y en tu caso, Mateo? ¿Es caro Arabia Saudita? Sí, en mi caso, nosotros nos estamos quedando en el departamento que nos proveía la compañía, que nos dijeron que por ahora nos podemos seguir quedando acá. Pero bueno, es cuestión de tiempo a que te digan que no. Y aparte, acá existe el Exit Visa, que solo te podés ir del país si tu empleador te autoriza, y eso también es un problema, porque tenés que mantener una buena relación con ellos, en cierto modo, para que te autoricen a ir. Si no, te podés quedar acá eternamente. Ah, para que te autoricen a salir de Arabia Saudita. Exacto. Si no, no podés salir. Claro, en una situación normal no es que yo puedo decir, bueno, me voy al aeropuerto y me voy. No, no, tengo que pedir permiso a mi empleador, como si fuera mi dueño, por así decirlo. Claro. Y él te tiene que autorizar a salir de acá. Y en esta situación, peor todavía, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Me imagino que estás haciendo todo con mucha cautela para no tener un inconveniente el día y en el momento en que puedas volver. En Tanzania no hay un consulado. Digo, ¿a quién recurrís, Agustín? Acá en Tanzania logré comunicarme con la embajada más cercana, la de Kenia, y es la que cubre al país de Tanzania. En principio la comunicación fue bastante difícil porque son llamadas internacionales. No es fácil comunicarse. Pero bueno, por suerte, uno de los empleados de la embajada me pasó su WhatsApp personal y ahora la comunicación es a diario. Pero bueno, no pueden hacer mucho más de lo que están haciendo lo que dicen. Básicamente dar contención. Iniciamos una serie de papeles como para una ayuda económica porque ahora no se sabe cuánto va a ser el tiempo. Puede ser un mes, dos, tres. Nadie sabe. Entonces, bueno, empezamos a solicitar una especie de ayuda económica y eso fue esta semana. Y encima acá, hace unas semanas se cerró la frontera también, con lo cual dejaran de operar todas las aerolíneas. Y ahora no solo dependemos de Argentina, sino que también dependemos de que Tanzania abra la frontera para que llegue un vuelo y podamos salir hacia Etiopía. y se me termina la visa en un mes, más o menos. Esperemos que la renovación sea automática y que no haya problemas. Ya lo veo que esto dura dos meses y la renovación de la visa no es tan fácil. Yo espero que con esta condición sea fácil. Claro. Ojalá que ambos tengan una solución rápida. Esperemos que esto pase para todos, por supuesto, pero sobre todo que ustedes puedan volver aquí a la Argentina. Muchísimas gracias a los dos. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Bien, hasta luego. Vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos que hablar